No se alcanza el desarrollo de una obra de tal claridad, experimentación y búsqueda, si no es por ese dejar el alma y el corazón en el arte. Justo eso es que le da la trascendencia al legado de Nancy Van Overveld, quien hoy nos congrega en una comunión de dos naciones cuya obra une.